En los últimos años, el incumplimiento de las obligaciones alimenticias por parte de padres ha ido en aumento y actualmente, en el 80% de las atenciones que da el Instituto de las Mujeres Celayenses, las solicitantes buscan asesoría para obtener una pensión para sus hijos. La titular de esta dependencia, Isaura Cano Díaz, comentó que el incremento obedece principalmente a que hoy en día el 50% de los matrimonios termine en divorcio y en muchos de los casos la ruptura no es en buenos términos derivando el incumplimiento de estas obligaciones. Tiene que ver con el tema de que se ha incrementado el número de divorcios que acontecen en Guanajuato. Hoy uno de cada dos matrimonios va a concluir en un divorcio y si las personas involucradas no concluyen en este divorcio emocional para saber que la pareja concluye pero la paternidad continúa, entonces muchas veces se ven involucrados en la problemática desafortunadamente pues de que están inmersos todavía en este cúmulo de emociones y eso hace que algunos papás, digo no todos, pero si algunos pues se inhiban este comportamiento de responsabilidad hacia los menores. La funcionaria municipal comentó que en el INSS Mujeres se tiene un convenio de colaboración con el gobierno del estado a través de la Defensoría de Oficio así como con abogados particulares con quienes se canaliza a las mujeres, dependiendo de las circunstancias de cada caso. Asimismo, mencionó que en el 2022 el INSS Mujeres atendió aproximadamente a 500 mujeres y alrededor del 80% de ellas buscaba asesoría sobre cómo tramitar una pensión alimenticia para sus hijos. Para Noticieros Expresa TV, informo Roberto Lira.